Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Fernando y bienvenidos a un nuevo video. Voy a comparación de la mayoría de mis videos, no me voy a torturar, sino que les voy a hablar sobre una teoría que no tiene mucho tiempo que salió, que a mí me hizo pensar mucho, aunque no estoy del todo convencido. Estoy hablando de la teoría Efecto Mandela. El Efecto Mandela es una teoría que habla sobre la posibilidad de que estemos viviendo en un mundo que contiene varias dimensiones o varios planos, diciéndonos que en alguna de esos planos o dimensiones hubo algunas fallas que cambiaron o nos hicieron cambiar hacia la siguiente dimensión, pero manteniéndonos con los recuerdos o con algunos acontecimientos que pasaron en la dimensión en la que nos encontrábamos. Al hacer este cambio de dimensión o de plano en el mundo o en nuestra realidad, nosotros recordamos cosas que si las analizamos en la actualidad, en realidad nunca pasaron. Esta teoría recibe el nombre del Efecto Mandela porque muchas personas recuerdan y juran que Nelson Mandela, que fue quien inició el movimiento contra el racismo, murió en los años 80 mientras él estaba en la cárcel. Pero en realidad nunca pasó así, sino que él murió en 2013, incluso después de ser presidente de su país por tres años, creo. A partir de todo esto que decía la gente que recordaba que Nelson Mandela había muerto casi 30 años antes de la fecha en la que en realidad murió, empezaron a salir muchísimos más ejemplos sobre cambios o cosas que la gente recordaba que en realidad nunca había sido de esa manera. Ahora, ahorita les voy a decir algunos ejemplos. Piensen en el muñequito del monópolis, del juego. ¿Cómo lo recuerdan? Si me lo preguntan a mí, o yo al menos lo recuerdo como un señor viejito con bigote, con sombrero, vestido de traje, con un monóculo. Pero en realidad nunca en la vida ha tenido ese monóculo. Yo estoy 100% seguro que en algún momento vi a ese personaje en los juegos o en la televisión con ese monóculo. Y en realidad nunca lo ha tenido. Otro ejemplo que tal vez muchos de ustedes recuerden es Pikachu. ¿Cómo recuerdan a Pikachu? Yo lo recuerdo como un monito amarillo, con chapas rojas, con su cola de rayo. Me acuerdo que esa cola empezaba con un color café, después amarillo y terminaba en la punta, tenía un color negro. Y estoy seguro de que era así porque mi hermano veía muchísimo esa serie. Y yo me acuerdo que a Pikachu lo veía de esa manera. Pero en realidad tampoco nunca ha sido así. En la cola nunca ha tenido la parte negra de al final. Y eso no solo ha pasado con series o con personajes, sino también con algunas marcas. Por ejemplo, KitKat. De KitKat, si lo del letreo es K-I-T-G-I-O-N-K-A-T. Así es como yo lo recuerdo. Pero también estoy equivocado porque nunca ha tenido el guión. Siempre ha sido K-I-T y sin guión, o sea, junto K-A-T. Si hay alguien viendo este video al que le guste Star Wars o en su vida haya visto Star Wars, recuerden la parte en donde Darth Vader le dice a Luke, o le confiesa a Luke, que en realidad él es su papá. Según yo, de las pocas veces que vi esa película, dice Luke. Bueno, dice, no Luke, yo soy tu padre. Pero nunca ha existido esa frase de Luke. Siempre nada más ha dicho, no, yo soy tu padre. Entonces, muchos fans han dicho que ellos recuerdan que decía Luke, yo soy tu padre. Pero en realidad ya que vuelven a ver la película o que analizan a ver si hicieron algún extra sin el look, pues se dan cuenta que en realidad no ese look ni en el guión existió. O sea, nunca tenía esa palabra. Pero yo también me acuerdo que decía Luke, yo soy tu padre. En la misma película había un robot que se llamaba Citripio. Yo me acuerdo que era un robot dorado, en medio, en la parte de la cintura, era negro y ahí se podían ver todos los cables. Pero todo lo demás era completamente dorado. Pues otra vez, tampoco era así. Y siempre ha tenido una pierna, o bueno, de la rodilla para abajo de su pierna izquierda, creo, ha sido plateado. Cuando vi este ejemplo, yo pensé que tal vez en alguna de las películas, pues en una guerra o algo así, la habían cambiado esa pieza. Pero en realidad no se dice, o más bien desde el principio de la saga, de todas las películas, siempre ha tenido esa pierna plateada. Una vez que me enteré sobre todo eso del efecto Mandela, me puse a investigar otro ejemplo y otro que se mencionaba muchísimo era la canción de We Are The Champions. Esa canción yo la canté en la primaria y después todavía la escuchaba. Y yo escuchaba la versión original, que es un video que pues ya tiene años en YouTube y termina con la frase Of The World, o sea, del mundo. La versión original, según yo, termina así. Ahora me metí al mismo video que yo me acuerdo, o más bien que yo estoy seguro que vi unos años antes y ya el final no dice Of The World. Esa parte se eliminó, ya no está. Pero no pudieron haber subido ese video después sin esa parte porque tiene más de 80 millones de visitas y se subió hace años cuando yo lo veía. y donde según yo practicaba para esa canción que iba a cantar en la primaria y terminaba así, Of The World, y ahorita ya no está. Just no time for losers Cause we are the champions Just no time for losers Cause we are the champions Of The World Cause we don't do it Of The World Oh my God, I love it I always thought he didn't Of The World It's crazy L-O-O-N-E-Y Espacio T-O-O-N-E-S Algo para viajar en el tiempo Entonces se han hecho o ha habido viajeros en el tiempo que han cambiado por error ciertas cosas que también han influido en nuestra realidad pero obviamente ese cambio nosotros no supimos cuando pasó entonces nosotros nos quedamos también con el recuerdo original Yo no soy mucho de creer en todo esto de las dimensiones y los viajes en el tiempo Siento que en algún momento se van a poder lograr pero en un futuro Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, por favor Yo no soy mucho de creer en estas teorías aunque esta en especial sí me hizo pensar un poco porque es en serio yo recuerdo todo esto que les dije y ahorita si lo vuelvo a buscar me entero de que nunca es así entonces o nunca ha sido así entonces es algo raro ahí se los dejo para que lo piensen Y bueno, espero que este video te haya gustado que se te haya hecho interesante quería hacer algo diferente que estarme torturando entonces por eso hice este video Aquí en medio te voy a dejar un circulito para que le piques y te suscribas y aquí te dejo mi video anterior para que vayas a checarlo Adiós Adiós